¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos, bienvenidos a 20 Noticias en 30 Minutos aquí por Canal 20, el canal abierto y gratuito para toda la ciudad de Ceres. Mi nombre es Silvana Bessi, aquí estamos junto a nuestro equipo de trabajo, junto a nuestro director Gustavo Quinteros, quien está haciendo la puesta al aire para tratar las noticias de las últimas horas. Como siempre lo decimos, el deporte es protagonista aquí en Canal 20 y es por eso que ya recibimos a Adrián Gustavo Tabela con los títulos. Buen mediodía para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Canal 20 Noticias, bienvenidos a este miércoles, una semana mucho más corta respecto a las anteriores, pero que no dejan de ser intensas y extensas al mismo tiempo en cuanto a la cantidad de acontecimientos deportivos, porque anoche todavía se siguió jugando la fecha número 6 del torneo pre-federal de básquetbol, donde Unión y Juventud de Bandera consiguió una gran victoria en Sunchales, ganándole a Libertad en el Hogar de los Tigres. 88 a 77, el triunfo del equipo santiagueño, próximo rival de Central. En Ceres, el próximo viernes por la noche, posiblemente 21 horas. Atlético Ceres tendrá fecha libre, el Rojo es el líder de esta región 5 Norte, muy cerrada, apretadita en estadísticas. En un ratito estamos repasando los lugares. Atención con el Gola Verás, es muy equitativo todo, hay mucha igualdad en cada uno de los encuentros y las localías son bastante fuertes, aunque han aparecido algunas victorias de visitantes, como esta que destacamos nosotros recientemente. Hablaremos de fútbol, de la Liga Regional Cerecina, lo que ha dejado esta definición del torneo absoluto de nuestra competencia mayor, donde ganó Atlético Tostado el Campeonato 3 a 0. Escuchamos a ser la palabra de los ganadores. El entrenador, José Luis García. Escuchamos también a Esteban de María, autor de dos de los tres goles en este encuentro decisivo. Hoy desde el lado del perdedor, como dicen, la historia la escribe los que ganan. Bueno, los que han perdido también tienen que decir y que objetar o que analizar en ese sentido. Por eso escucharemos a Vignolo y también a Daniel El Chaqueño Díaz, hablando con Gonzalo Ferrero, conjuntamente el segundo piso contenido con la Real Deportes, han llevado adelante esta transmisión que cerró el calendario 2023, muy tempranito. Y recordamos lo que charlamos ayer, la consagración de Central, ganándole 4 a 0 en Sub-23 a Deportivo de Villa Minetti. Ya estaremos charlando en las próximas horas con el entrenador y también con el goleador, con Bruno Jiménez, 11, tantos convertidos y dejando muchos partidos por jugar, teniendo en cuenta que Bruno fue convocado por el profe Martín Díaz para jugar muchos encuentros en Primera División. En un ratito, Marcelo Miretti, de lo que dejó esta doble jornada de básquetbol de Atlético Ceres. Reitero, el rojo vuelve a jugar recién la próxima semana, cuando ya se esté jugando, esté iniciándose la segunda ronda de esta Región 5 del Torneo Pre-Federal, que usted sigue claro en vivo con Canal 20 Ceres. Nos presentamos, a la vuelta venimos, destacamos, ampliamos, profundizamos lo que hemos estado destacando en la presentación. Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento. Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres. Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbran y Suardi. Formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país. Sabemos de momentos difíciles y con los mismos valores de aquellos fundadores, le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre. Los títulos de periódico El Informe, lo que tenemos que saber en un minuto, aquí el portal informativo de la ciudad. No hubo acuerdo y festramba al paro por tres días. La medida de fuerza anunciada este martes será para hoy, miércoles 18, jueves 19 y viernes 20, junto a movilizaciones en distintos puntos de la provincia. Créditos ANSES para trabajadores en relación de dependencia. ¿Cómo obtenerlos? Son préstamos de hasta 400.000 pesos con una tasa del 50%. El ANSES ratificó la vigencia de esta línea hasta fin de mes. Atil reanunció medidas de fuerza en Sancor por incumplimiento en aportes y contribuciones. A través de un comunicado que lleva la firma del Consejo Directivo Nacional, el sindicato denuncia que la cooperativa retiene los importes quedándose con los mismos en beneficio propio, ya que utilizan lo que se les descuenta para pagarse a sí mismos. Agencia Oficial Lo Fiego de Facundo Lo Fiego, número 9.316. Todos los sorteos, 15 y 6, loto, brinco, tómbola, exprés. Los horarios de Agencia Lo Fiego de 8 a 14 y de 15.30 a 20.45. Agencia Oficial Lo Fiego de Facundo Lo Fiego, en Hipólito Vieites, 136. Esta noche, continuando con el ciclo de cine sobre Pierce Brosnan, dejamos a un lado las películas de James Bond y nos enfocamos en el resto de la filmografía de Pierce Brosnan. Esta noche, El Sastre de Panamá. El adelanto, Gustavo. En la semana especial Pierce Brosnan, esta noche, El Sastre de Panamá, película protagonizada por Geoffrey Rush y Pierce Brosnan. Un sastre británico, asentado en Panamá, es reclutado por un agente del servicio secreto británico debido a sus conexiones con la oligarquía económica y política local. Para poder resolver sus problemas financieros, comienza a pasar la información secreta a cambio de dinero, que podrían significar un cambio en el control del canal de Panamá y del comercio mundial. Esas revelaciones alteran al gobierno de Estados Unidos, con quien el servicio secreto británico comparte información y plantea la invasión del país. Esta noche, por Canal 20 Ceres, el canal abierto y gratuito para todos. Minuto de Noticias Reunión con Xi Jinping. Alberto Fernández anunció que China, una vez más, atendió nuestros reclamos y amplió el uso del swap en 6.500 millones de dólares. Sergio Massa y Leandro Santoro cierran la campaña porteña de Unión por la Patria en el Luna Park. Patricia Bullrich realiza cierres de campaña en La Matanza, Venado Tuerto y Río Cuarto, y Javier Milley en el Movistar Arena. Comienza a regir desde hoy la nueva ley de alquileres. El Senado trata en comisión el proyecto sobre la devolución del IVA. Regreso seguro continúan los puentes aéreos entre Tel Aviv y Roma para evacuar argentinos de Israel. Biden llegó a Tel Aviv y avaló la versión israelí sobre el ataque a un hospital en Gaza. Copa de la Liga, Platense recibe a estudiantes e independientes, será local ante Barracas. Messi derribó un nuevo récord y se convirtió en el goleador histórico de las eliminatorias con 31 conquistas. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes. En la última edición de la 52ª Fiesta Nacional del Zapallo, tenemos nueva soberana y se trata de Tiara Cravero, que, como dato llamativo, es hija de otra reina. Estamos hablando de su mamá, Luisina Giovannini. Hay otros casos en la ciudad de Ceres y en la Fiesta del Zapallo, donde hay madres e hijas que han sido reinas y lo vamos a estar tratando en esta semana. Así que, atención, ustedes pueden, mientras tanto, ir adivinando en casa de quiénes se trata. Estuvieron allí, estuvieron conversando con Tiara y con Luisina, Facundo Gorocito con Jessica Mancilla, bueno, sobre qué se siente, cómo es que madre e hija hayan sido reinas, cómo Tiara desde chica veía a su mamá que había sido reina y cómo lo vive su mamá. Bueno, es un dato llamativo realmente para la Fiesta Nacional y es por eso que hemos decidido hacer esta producción, que, sin lugar a dudas, es una gran curiosidad. Así que aquí tenemos este contenido para compartir con todos ustedes. Mientras tanto, hagan las tareas y sigan pensando qué otros ejemplos de reinas del zapallo se representan en madres e hijas en la ciudad de Ceres. Sí, la verdad que fue muy emocionante el momento. Quiero aclararle a la gente que de atrás no se escuchaba, por eso demoraba en salir y yo le decía a Martín, bueno, pero decís mi nombre porque yo no escuchaba mi nombre y me daba todos mis datos y la gente después me decía, ¿qué pasaba que no salía? Claro, yo pensaba eso, mirá si yo no era y salía. Bueno, y bueno, la gente del otro lado escuchaba perfecto y de ahí atrás no se escuchaba mucho, así que, bueno, por eso fue el demor en salir. Por otro lado, sí, muy emocionante el momento, re lindo, sobre todo porque estaban todos mis seres queridos acompañándome, haciéndome hinchada todo el día. Y bueno, y es gratificante, después de un proceso largo preparándose para esto, es muy gratificante y sobre todo tiene una gran carga emocional por mi ciudad, por el club en el que crecí y por heredar de mi madre, que fue también Reina Nacional del Zapache. Bien, surgió, bueno, yo juego al voley con Delfina Bracamonte y Lucila Bianchi y bueno, en una de las charlas surgió la idea y dijimos, le damos para adelante y surgió así. Teníamos a la representante del local, así que, bueno, de ahí no paramos, dijimos que sí y le dimos nomás. Sí, conocía más o menos cómo era el manejo porque, bueno, también tuve personas como mi mamá que saben de cómo es este rubro y que, bueno, gente que me fui cruzando también en el camino y me fue asesorando y obviamente que es algo que me interesa, me interesa conocer, me interesa el intercambio cultural que hay a través de las fiestas, así que, bueno, me gustó la idea y se dio y le pusimos todo con el equipo Marice Cravero, Meli Martinotti, bueno, las chicas que comenté hoy, Lucila, Delfina Bracamonte, mi mamá y un montón de personas que estuvieron atrás ayudándonos. Me crucé con un montón de reinas consagradas, de postulantes, candidatas que ya habían presentado en otras fiestas, bueno, gente de Ceres misma que fue reina como en el caso de Gisela Lofiego, de Guillelo Baiza que nos estuvieron acompañando a todas las candidatas el día del sábado, así que contándonos sus experiencias y, bueno, compartimos mucho y aprendimos un montón también. Son certámenes difíciles porque han cambiado a lo que era en nuestra época. En nuestra época no había entrevistas, era simplemente un certamen de belleza, se destilaba con distintas indumentarias y, bueno, y luego se elegía. Pero los certámenes en el día de hoy, en la actualidad, implican una preparación muy importante. Y me parece que eso está muy bueno porque cada candidata tiene que estar en conocimiento pleno de lo que es el origen de la Fiesta Nacional del Zapallo, porque es el origen de nuestra ciudad, lo que implica la fiesta, el movimiento comercial, industrial, que se realiza también en la fiesta cuando comenzaron las expo ganaderas. Entonces, dentro de la región es una de las fiestas más importantes, justo la Fiesta Nacional del Caballo. Es una fiesta nada más ni nada menos que nacional. ¿Y nacional por qué? Por lo que implicó el origen de Ceres y la cosecha y la siembra de Zapallo. Cuando Tiara surge con la iniciativa, bueno, hay que empezar a prepararse. Así que se fue al club, buscó todos los libros y estuvo casi un mes estudiando. Y creo que ese conocimiento hace que empecemos a valorar nuestros orígenes, que empecemos a remontarnos a lo que era nuestra ciudad, a lo que es nuestra comunidad, a cómo el club influyó para que esto sea la gran fiesta que hace 52 años venimos celebrando. Y, por supuesto, vivirlo con muchos nervios. Uno cuando lo vive desde el lugar de padre, lo que no quiere es que sus hijos sufran por si no sale. Que es el hecho de participar y de tomar conocimiento en sí. Y que ella ya tenía el título de la reina de mi casa y de mi corazón. Y Tiara siempre se traza un objetivo y cumple ese objetivo y va para adelante y se prepara y es perseverante. Así que, ¿cómo puedo ser subjetiva como mamá? Así que... Contanos, Luis, ¿y cómo se vivió en la familia? Digo, la abuela me imagino acompañando, los hermanos cargando, cada uno cumpliendo con su rol durante todo este tiempo. La verdad que, como te decía, como en el lugar de padres, no quiere que los hijos sufran, pero siempre acompañando, estando al lado de ella. Y es imposible no poder acordarnos de lo que sucedía. Yo cuando, hace 24 años atrás, decidí presentarme al certamen, lo que menos me iba a imaginar que en la actualidad, o alguien me dice, mirá, en 24 años va a ser tu hija y vas a tener una... Uno no se imagina, y vuelve, va y viene para atrás. Y poniéndome en el lugar de mi mamá, digo, pucha, ¿cómo lo habrán vivido mis viejos? Dejate de hinchar. Te parás, caminás, mirás, bueno, con todas las expectativas que uno siembra sobre ese momento, ¿no? La verdad que con muchos nervios y con mucho orgullo también. Gracias a Dios, tengo tres hijos en los cuales sentirme orgullosos, porque son tres chicos que luchan cada momento. Salen adelante siempre y se ponen un objetivo, se lo trazan y ahí están. Así que siempre con un orgullo sobre ellos, en este caso particular, es Tiara, pero la verdad que mis tres hijos son mí. Y ahora, a preparar el estómago, porque ¿quién te dice que dentro de un par de años no te encontrás con otra reina en la familia? Sí, la teníamos que frenar porque también se quería presentar. Bueno, las dos hermanos no se pueden presentar. Pero es importante también que cuando las chicas se presentan, cuando ya lo hacen desde otra edad, un poco mayor, tienen otra... se desenvuelven de distinta manera. Y me parece que la responsabilidad en ese momento de representar un evento y hacerlo consciente de lo que implica, Tiara va a tener que salir a representar y a vender una fiesta para que luego el año que viene, ojalá la situación económica sea otra, pero que pueda explotar el Club Central Argentino Olímpico con muchos expositores, con mucha gente que esté dando vueltas sobre la fiesta, que pueda consumir, que se pueda comprar, que se pueda revivir cada espectáculo que siembra la cultura de nuestra comunidad. Así que va a tener una gran tarea por delante, porque a partir de su representación en distintos eventos que se realicen a nivel país, va a tener que convocar. Así que un gran desafío, nada más ni nada menos. Por eso creo que que sean mayores ya de edad implica también cumplir en forma acabada esa experiencia y ese objetivo que tiene la Fiesta Nacional del Zapallo, que por allí no se mezcle con la escuela y con otras obligaciones que ya de por sí, por ser chicos, tienen los chicos. ¿Qué consejos se les puede dar a las chicas cerecinas que a veces no se animan a presentarse como candidatas en la fiesta del Zapallo, en nuestra fiesta, vienen muchas candidatas, la mayoría son de afuera, pero las chicas de acá a lo mejor tienen como ese miedito de decir ay bueno, y si no salgo y si después me cargan, ¿por qué hay que presentarse? Yo creo que eso surge a partir de la consideración de cada uno. Ahora desde el momento en que se toma la decisión y como hablábamos hoy de lo que implica el certamen, no es únicamente un certamen de belleza, es un certamen de historia, de representación de valores, es un certamen de cultura, es un certamen de la idiosincrasia de nuestra comunidad, de cómo surge, de cómo va creciendo, de los años, de cómo fueron cambiando. Antes era el Zapallo, ahora es la ganadería, en su momento fue apenas, comenzó a hacer es la agricultura. Entonces implica tomar esa conciencia, a prepararse. Y cuando uno quiere lograr los objetivos y se prepara, puede salir adelante. Después, como todo certamen, como toda competencia, siempre uno gana, pero eso no implica que sean más lindas o no que otras. La verdad que esa es por ahí la parte que... Pero bueno, son así los certamenes, como son así también las competencias. Pero esto implica preparación, como todo en la vida. Yo creo que es un poco, retomando lo que me dice mi mamá, que a uno, si realmente le nace y siente que lo tiene que hacer y que lo quiere sobre todo hacer, y no porque te lo impongan también de afuera, porque muchas veces, como era antes, que sí, presentate, presentate. Pero a uno también le tiene que nacer de adentro, porque si a uno le nace de adentro y verdaderamente lo quiere hacer, que no lo duden. Porque así se van a presentar, le van a poner todas las energías a eso y estoy segurísima que les va a ir re bien. Porque a mí me pasó este año que yo sentí que lo quería hacer y fui, lo hice. Y bueno, salió bien, digamos, pero yo creo que uno, si realmente lo siente, le va a poner todas las energías y si le gusta también, realmente, también. Yo creo que ese es el camino. Porque por ahí cuando viene de afuera y no es tuya la intención o no son tus deseos, por ahí a lo mejor no te interesa, pero lo haces porque te lo imponen de afuera. Pero si a vos realmente te interesa este mundo, este mundo, como decía mi mamá, sobre todo cultural, porque hay muchísimo por aprender, muchísimo por conocer sobre nuestra ciudad, sobre nuestros orígenes, sobre todo nuestro desarrollo, si realmente a vos te nace, que lo hagan. Nuestra billetera Santa Fe ayudó a recuperar el movimiento comercial y a cuidar el bolsillo de nuestra gente. Llegamos a 1.700.000 usuarios. Son más de 36.000 los comercios adheridos y las operaciones que en promedio se realizan diariamente ascienden a 950 millones de pesos. Pero no son solo números, es un importante incentivo para pequeños y medianos comerciantes. Es un gran alivio en la economía de muchas familias santafesinas. Es por ellas que hacemos. Una semana muy intensa y que parece extensa, más allá de los pocos días que recorremos, teniendo en cuenta que recién anoche se cerró la jornada 6 del torneo pre-federal de básquetbol, donde en Sunchales, y en el hogar de los Tigres, cayó Libertad, a manos de Unión y Juventud de Bandera. 88-77, la victoria del equipo de Sergio, el Vasco a Ispuruba, que ha tenido un mano a mano realmente excepcional. Lo hemos disfrutado mucho. Él también nos manifestaba su alegría, su satisfacción, por recordar muchas veces historias de la juventud, de su familia, y por supuesto ese enorme camino que lo dejó impactado, impregnado en el baloncesto nacional e internacional como uno de los pioneros o los héroes de nuestra querida Liga Nacional que con algunos tropezones, pero se mantiene en pie todavía y ojalá que vuelva a restablecerse su andar normal y natural. Torneo pre-federal, volvemos al nuestro, la victoria de Unión y Juventud, que le permite al equipo santiagueño recuperar aquella caída como local la semana pasada, más precisamente el jueves, ante Atlético Tostado. Había perdido 90-86. Anoche ganó 88-77. Se acomoda la parte alta del campeonato, llega a 8 puntos, 3 victorias, 2 derrotas. Acompaña a Libertad, perdón, a Platense Reconquista, que es uno de los escoltas de este Atlético Cero Suñón que tiene 10 unidades, con 4 victorias, 2 caídas, el rojo tendrá fecha libre el próximo día viernes. Unión y Juventud que estará jugando en Ceres, posiblemente a 21 horas, nos decían anoche los dirigentes del Club Central Argentino Olímpico. Atlético Ceres va a descansar justamente en el cierre de este capítulo, el último de la primera rueda de esta región 5-Norte. Ecos de la doble jornada, de los dos triunfos apretaditos, pero muy importantes, trascendentes de Atlético Cero Suñón, el viernes, Marcelo Abiretti hacía referencia al encuentro frente a Platense Reconquista y esas palabras tranquilamente se pudiesen haber aplicado en caso que hubiésemos hablado también después del triunfo frente a San Lorenzo de Tostado. Ningún partido decisivo por ahora, pero sí muy importante para seguir marcando tendencia y hacer muy fuerte su localía, un fortín de la localía, de su sede, del momento de ser anfitriones en cada uno de los partidos. Miretti charlaba con Canal 20 series, esto decía después de él, 91-86 frente a los Reconquistenses. Hola Adrián, buenas noches. Qué partido el título que le pusimos rapidito. Sí, sí, un partidazo, un partidazo, nos jugamos contra cualquiera. Veníamos jugando muy, muy perfecto y bueno, ellos reaccionaron y se nos vinieron. Juegan un nuevo de Basquia, a mí me gusta lo que juegan y tienen muchos puntos en la mano. Y bueno, nos fuimos acá. Bueno, yo te voy a contar algo que dije en la transmisión, está todo firmado y grabado. Tercer, cuarto, se estaba terminando 20, 21 puntos, 19, 18 y yo empecé a decir que el partido comenzó a cambiar. El trámite comenzó a cambiar, lo veía el rival que comenzó a reaccionar, ya te contestaban contra uno, se les comenzaba a negar. Y vos me contestaste y me lo tradujiste pidiendo ese minuto. ¿Te lo acordás? Sí, sí, pero bueno, es lo que recién le acabo de decir a los jugadores. No hay que olvidarnos que hicimos 91 puntos. La vida inició en 86, pero te voy a repetir. Obviamente que no iba a poder ser un juego perfecto de 40 minutos, jugamos tres cuartos impresionantes, con buena circulación, con buena visualización de ventaja y el rival juega. Empezó a encestar en transición, empezó todo lo que tiró sobre... Encestaba sobre respuesta de lanzamiento. Entonces, a ver, de virtud del rival y empezó a jugar y empezó a defender. Y bueno, lo bueno es que en los momentos que nos trabamos, ciertas pelotas las corregimos y las jugamos medianamente ordenadas después de tener un trajín de que la gran mayoría de los jugadores jugaron 40 minutos. Hoy, sin un par de jugadores, rotamos muy poco. ¿Las faltas te comenzaron a dañar demasiado en medio temprano? Y sí, bueno, pero nosotros sabíamos que teníamos que defender un poco más allá del medio jugador a este tipo de jugadores. Y bueno, está bien, nos cobraron lo que nos tenían que cobrar y bueno, ese era nuestro riesgo. Marcelo, mentalmente están muy fuertes, la sensación es esa. Por lo menos en cada pelota que disputan, el equipo tiene mucha actitud. Sí, sí, lo que a mí más me... A ver, yo nunca la actitud o el equipo nunca la negocia, pero a mí muchas veces no me gusta la actitud, huevo, esas cosas. A mí me gusta que el equipo sea intenso pero que juegue buen básquet. Lo que empezamos a hacer es que empezamos a jugar buen básquet. Entonces, empezamos a meter más de 80 puntos y eso es lo que a mí más me gusta. hoy volvemos a hacer casi 50 después de un pick casi 40 más. Entonces, más allá de lo que podamos decir que bueno, que no hicieron esto, pero no tenemos que olvidar de que nuestro equipo y que estamos jugando a mi humilde opinión estamos jugando bien. El momento fue un gran básquet. Por eso la defensa que vos decías muy intenso, transición, rotación, fluidez y después le agregar la efectividad que siempre aparece e ilustra mucho más todo eso y potencia. Claro, si nosotros entendemos que el juego colectivo hace sobresalir más nuestras individualidades, cuando el equipo lo entiende realmente tenemos gol en todo el lado y tenemos jugadores de rachas. Entonces, ¿qué quiere decir jugador de rachas? Si no vamos con Gabi, vamos con el perímetro, si vamos con el perímetro vamos con el 4. Si visualizamos ventaja podemos jugar como estamos intentando hacerlo. Bueno, nuestro desafío es intentar jugar, seguir jugando este básquet y bueno, seguir estando competitivo. No fue determinante porque nada se decide con un partido, pero ¿crees que fue trascendente la victoria a futuro para proyectarlo? Y no, no jugamos contra un rival cualquiera. Un candidato. Jugamos con un rival que tiene oficio, que tiene, que voy a repetir, que tiene muchos puntos en la mano, es un quinto inicial inicial y que bueno, nosotros tuvimos la altura y le pudimos dejar al partido en casa y mantener localía, como ya te dije, es importantísimo y bueno, estamos en ese proceso ahora vamos a intentar hacer el esfuerzo el domingo de volver a estar a la altura y poder que el partido del domingo vuelva a quedar de local. En Santa Fe Hacemos Está en marcha el plan 100 nuevas escuelas además de la construcción y ampliación de aulas. Se están construyendo 50 nuevos centros de salud y hospitales y la instalación de equipamiento hospitalario de primer nivel. Además, ya entregamos 10.000 viviendas y están en ejecución otras 10.000 soluciones habitacionales más. Son miles los santafesinos que se benefician con obras que mejoran la salud, la educación y su calidad de vida. Gobierno de la provincia de Santa Fe. de la provincia de Santa Fe. de la provincia de Santa Fe. de la provincia de la provincia de Santa Fe. de la provincia ¡Gracias por ver el video! El control integral del cáncer abarca la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Cuídate y prevení el cáncer de mama. Nos sumamos al Octubre Rosa, el Informe Medios, Radio Verde y Canal 20 Ceres. El fútbol de la Liga Regional Ceresina, recordamos, dejó la consagración de Central el último día viernes por la noche en categoría sub-23. Goleó en la segunda final la Esportivo de Villa Minetti por cuatro tantos contra cero. Es el campeón absoluto en división reserva. Ya estaremos charlando en las próximas horas con Diego Gasparotto, su entrenador, con Bruno Jiménez, su goleador. 11 goles, Bruno, y dejando muchos partidos sin jugar, teniendo en cuenta, como decía hace un ratito, que fue convocado por el profe Díaz para dirigir la máxima división, o para ser parte justamente del plantel, que quedó a mitad de camino, en cuartos de final, cayendo frente a Unión Cultural y Deportiva San Guillermo. Nos instalamos en la Villa Recreativa ayer las voces desde el lado ganador. El entrenador, José Luis García, no es fácil, decía, ser el conductor de un equipo que gana y gana permanentemente. 2016-2017, bicampeonato. 2018 fue campeón central, 2019 fueron campeones de nuevo, 2020 no se jugó pro-pandemia, 2021, un torneo corto de una sola rueda y lo ganó Libertad de Villa Trinidad. 2022-2023, Atlético Tostado el campeón, lo escuchamos a Esteban de María también. Hoy, desde el lado de los perdedores, lejos de lamentarse, sino haciendo un análisis profundo respecto a lo acontecido, Daniel El Chaqueño Díaz, el mediocampista bastante goleador. En este año, charlaba con Gonzalo Ferreira tras el encuentro, en esta producción que hemos hecho conjuntamente con Segundo Piso Contenidos, de San Guillermo, esto decía Díaz, a la red del deporte y, por supuesto, acá era el 20-6. Y sobre el final del primer tiempo, a cinco minutos, llega el gol de Atlético. Y sobre la hora del primer tiempo, tiene una chance muy clara que cambiaba la historia actualmente para el segundo tiempo. Buenas tardes, Chávez. Buenas tardes. Sí, creo que lo describiste de la mejor manera. Creo que hicimos un gran primer tiempo. Tuvimos varias situaciones y ellos no nos generaron ninguna. Y, bueno, en una que despertaron pudieron concretar. Y, bueno, como vos decís, yo tuve una chance clara, no la pude meter. Y, bueno, después del segundo tiempo, creo que, con todo lo que pasó en la semana, creo que nos afectó en la cabeza. Y, bueno, en el ritmo de partido. No era una situación fácil, porque, bueno, porque nosotros estamos ajenos. Uno se quiere alejar un poco, pero la cabeza manda y a veces es imposible. ¿Vos creen que perdió libertad la semana, ya que con todo esto que sucedió, no? Bueno, ya después hubo partido en el medio, pero, como bien lo describís, seguramente, inconscientemente en ustedes también jugó eso hoy en el partido. Y yo digo, sí, sí, seguro, seguro. Tuvimos todas las semanas hasta arrancar el partido y durante el partido se habló de todo eso. Y afectó mucho. Nosotros psicólogicamente fuimos un equipo durante todo el año. De hecho, creo que después de que inicieron en segunda ellos, por ahí tuvieron más situaciones. Pero si analizaste el partido allá y acá, creo que no merecíamos perder en ningún momento. Pero, bueno, también la cabeza a veces no es fácil. Yo soy grande y me costó a mí desenchufar eso que pasó en la semana y los chicos peor. Y entonces no es fácil. No es fácil venir a jugar en una situación incómoda donde sabemos lo que pasó, nadie da respuesta. Y eso es lo peor. Porque, bueno, creo que pasa en esta liga, nada más. Esa es la circunstancia de que antes que salga al tribunal ya pueden asolver a un jugador. Yo no lo vi nunca, pero bueno. Creo que los muchachos hicieron lo que tuvieron. Ah, bien. Eso afectó a los hoy. Más allá de esto, Dani, ¿cómo termina esta final? ¿Qué análisis del equipo durante el año? Llegando hasta la última instancia, peleando, bueno, palo a palo con este equipo. No, yo no lo vi anteriormente. Yo creo que en ningún momento hay esa diferencia que me hicieron ahí ellos. De hecho, nos quedamos cortos y acá al final tiempo seguimos tranquilamente para irnos arriba. Y ellos después, bueno, me hicieron el segundo gol. Creo que tenían espacios, me tiraron atrás. No, no hubo nada del segundo tiempo. Fue muy cortado el tiempo y todo lo que lleva después cuando un equipo va ganando. Y creo que hay mucho material de los chicos, materiales, nos fuimos muy mejores, en gran parte de los partidos. Y bueno, si son los mejores, les tengo a ellos. Creo que hay muchos chicos, hay que valorar el esfuerzo que hacen. Vienen durante la semana trabajando en calidad y es lo importante, ¿no? Cuando la sequía es tan grave, el cuidado del agua se vuelve fundamental. Es importante que no desperdicies agua cuando te bañes, cuando laves el auto o cuando limpies la vereda. También es necesario que controles las tuberías para evitar fugas, ya que pueden desperdiciar hasta 40.000 litros de agua por día. La situación es crítica y necesitamos del compromiso de todos para seguir contando con agua. Cuida el agua e incentiva a otros que lo hagan. Gobierno de la Ciudad de Ceres. Seguimos recorriendo el campo de juego, más allá del lamento, de la bronca, algunas lágrimas, la insatisfacción lógica por no poder ganar un partido trascendente, una definición que lo hubiese llevado a libertad a jugar por el premio máximo, justamente frente al Atlético Tostado, que se había adjudicado a la primera mitad del certamen. El equipo verde se llevó todo y prematuramente el campeonato terminó en este año 2023, con el aplauso y, por supuesto, el reconocimiento para el equipo del norte de la provincia de Santa Fe. El Walter Viñolo charlaba con Gonzalo y esto decía desde el lado de Libertad. ¿Qué análisis en Caliente? Seguramente con mucha bronca, tristeza, porque yo le decía recién al Chaque, hicieron un buen primer tiempo, creo que en líneas generales, lejos de Chano, tratar de llevar el partido lo más arriba posible, y se encuentra con un gol el Atlético faltando cinco minutos para que termine el primer tiempo, y ustedes tienen la gran chance con ese cabezazo del Chaque de irse al descanso empatado, que seguramente hubiera sido otra victoria pensando en el complemento. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, como el equipo, creo que estamos haciendo un buen partido, y en la primera que fallamos, creo que fallamos groseramente ahí en el área, el nueve no puede girar solo, y la metió. Y después, como vos decís, no tuvimos fortuna como para el cabezazo de Chaque, la toca muy bien el arqueo de ellos, y pega en el palo y sale, y bueno, a nosotros creo que mentalmente nos liquidó el gol de ellos, creo que en la semana por ahí nosotros nos veníamos hablando de que podía pasar, de que un gol de ellos siempre en su cancha podía pasar, y nosotros teníamos que trabajar para seguir después de ese gol, porque el partido sigue, y bueno, lamentablemente no pudimos cambiar el chip, nos desordenamos mucho, y creo que es lo que nos pasa en un segundo tiempo. Nos golpeó, nos golpeó mucho ese gol, nos hace pensar en cosas que sucedieron en la semana, que no nos gustó mucho, pero bueno, ya está, ahora hay que seguir, sabíamos que esto podía pasar. Justamente me hace mención a esto último, y sé que decía, me parece que después del segundo gol como que inconscientemente, todo lo que sucedió en la semana, de alguna manera, sin querer, seguramente repercute en la cabeza de ustedes. Sí, sí, bueno, viene, intenta mucho, intentamos hablar con los más chicos, de mantener el temperamento, por ahí con los que somos más calentones, pero es difícil, es difícil, y cuando, por la instancia que se estaba jugando, y cómo se manejó, pero bueno, supuestamente las cosas que manejaron bien, eran así, y bueno, felicitaciones a ellos que son campeones, nos vamos fritos nosotros, y bueno, hay que cambiar la página, y tenemos un federal ahora por delante para ponerle filas a ellos. Más allá de aguantar este resultado final, digo, ¿cómo analizás el año de Libertad? Estuvieron siempre compitiendo bien arriba. Sí, es un año muy bueno, creo que Libertad siempre tiene un año muy bueno, porque entrena, porque sigue con el grupo, algunos que no le tocan jugar, estuvieron todo el año, me tocó sacar el sombrero por varios compañeros que por ahí, en vez de estar acá, Tabandera, Villa Minetti, a veces no le tocaba entrar o jugar dos minutos, y bueno, esas cosas se hacen llegar a una final. Lamentablemente no pudimos coronar todo el tiempo, pero bueno, creo que el segundo puesto tampoco está mal. Bueno, como siempre y como todo el año, gracias por la atención siempre, cada vez que lo solicitamos, y bueno, seguramente nos seguiremos recontrando, porque me parece que le viene un torneo lindo para participar, para competir, por ahí para enfrentar equipos diferentes. Sí, así es, así es, déjame mandarle saludos a la gente que siempre estuvo, nos aplaudió a pesar de haber perdido y fue un mal partido, pero bueno, como decís, en unos días de amargura y cambió la página para lo que viene. Muchas gracias, a vos. El pronóstico del clima para los próximos días en nuestra ciudad. Para mañana, jueves, esperan temperaturas mínimas de 17 grados, máximas de 24, con probabilidades de que tengamos chaparrones durante la mañana, el cielo estaría parcialmente nublado por la tarde. El viernes se espera que las mínimas sean de 17 grados, las máximas de 31, el cielo estará mayormente nublado durante todo el día. El sábado se espera que las temperaturas mínimas sean de 20 grados y las máximas de 33, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada. De turno, hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana, Farmacia Ceruti, Avenida Falucho y Pellegrini. Esta semana, la recolección de residuos de patio se realizará en la sección 3. Barrio América, Barrio Unión, Barrio Belgrano Sur, Barrio Primera Junta, Barrio España, Barrio San Vicente. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Esto fue 20 Noticias en 30 Minutos. Gracias a Collage Multimarcas que me asiste. Qué divino este vestido de lino para aprovechar en esta época del año. Gracias a Ohana por los accesorios maravillosos. Gracias a Lucila Espíndola. Muy bien, estamos encarando ya la segunda mitad de este mes de octubre con la nueva colección Primavera. Adrián Gustavo Tabela con la información deportiva. Jessica Mancilla, Facundo Gorocito, Daniela Gómez, Rosana Ceruti. Nuestro equipo de trabajo y nuestro director Gustavo Quinteros, quien ya nos deja con este clip en vivo para cerrar este mediodía. A ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden entrar en nuestros canales de contenidos, en nuestro canal de YouTube, Canal 20 Ceres, en nuestra página, canal20ceres.com.ar y en todas las redes sociales. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Gracias por ver el video.